una ventana gráfica se utiliza para mostrar dibujos de la página modelo en una ventana presentación para poder crear un plano o proyecto que podamos escalar e imprimir tenemos algunos dibujos para este ejemplo insertar una ventana gráfica es muy sencillo escribimos el comando y definimos un espacio esto será según el trabajo que estemos realizando se creará una ventana desde la cual podremos visualizar la parte de la hoja modelo que necesitemos le damos doble clic para activarla y buscamos por ejemplo este dibujo doble clic fuera del recuadro para que se quede en esa posición este espacio se puede acomodar según se requiera en la pestaña presentación de la barra de herramientas tenemos aún más opciones como crear una ventana que no sea necesariamente rectangular bueno para este dibujo no era necesario pero servirá como ejemplo también si es necesario podemos convertir cualquier objeto en una ventana gráfica tenemos una infinidad de posibilidades ahora emplearemos estas ventanas para completar la presentación de un plano los dibujos del área perímetro y curvas de nivel de esta propiedad ya están realizados así como el plano de ubicación y la tabla de datos entonces nos vamos a presentación donde ya tenemos un marco y un rótulo elaborados primero ingresaremos una ventana para mostrar los detalles de la propiedad vamos a la pestaña presentación y escogemos poligonal como ya conocemos el espacio necesario para este tipo de planos simplemente lo dibujaremos nos guiaremos con las líneas del marco y del rótulo y buscamos la parte del dibujo que irá en esta posición para colocar el plano de ubicación usaremos la opción rectangular podemos acomodar las ventanas para que encaje mejor el dibujo por último la tabla de datos para completar usaremos un rectángulo con el que aplicaremos la opción objeto acomodamos las ventanas para mejorar la presentación del plano de esta manera vamos avanzando en nuestro aprendizaje ¡Gracias! ¡Que hallo! ¡As ver! ¡Fuergas! ¡Fuergas! ¡Gracias!